Hola amigos, quiero compartir con ustedes el siguiente video corte preciso para hacer notar lo deteriorado que está el hermoso Cerro Santa Lucía de Santiago de Chile da pena que no se invierta en un parque tan lindo donde vienen muchos extranjeros y la inseguridad es tremenda como ustedes pueden ver aquí los ladrillos de las construcciones están muy deteriorados con el pasar del tiempo y con los sismos que han habido quiero primero que vean y después comento algo, observen lo agritado que está si se fijan esto está sobrepuesto y en esta terraza eso está sobrepuesto y en esta terraza se apoyan niños, familias enteras y está súper deteriorado ahora vamos a ver la otra parte que es de la estructura de las cañerías el agua que ustedes pueden observar acá que sale, sale del muro del muro y esta agua yo vine hace como dos meses acá de visita y llevaba ya tiempo corriendo según me señalaron algunas personas esta agua se pierde para allá sigue deteriorando más esta otra terraza que tenemos acá y desemboca allá abajo entonces a medida que se vaya agritando y humedeciendo yo no soy experto en esto pero creo que no hay que ser un experto para darse cuenta que esto va a ceder en cualquier minuto porque se está amogando y pudriendo prácticamente la estructura esta es la terraza superior que yo les había mostrado en primera instancia como pueden ver la gente se ha apoyado, se han ido cayendo solo parte de la estructura de estas cosas que no sé cómo se llaman pero están sueltas se mueven, está todo suelto y puede caer en cualquier minuto a una persona que está abajo observen cómo está esto está escarándose de a poco esa es la idea de este video pedir a la nueva alcaldesa la nueva autoridad que se preocupe de que esto mejore por la gente y para la gente esto es el Cerro Santa Lucía costado nor poniente a salir a a la Alameda gracias gracias